Música ¿Quieren saber la historia del niño David? Pues a continuación, el siguiente video reportaje Y ya estamos acá en Morazán y nos acompaña Mario Arevalo Mario Arevalo, tú fuiste la persona que le tomó el video a David, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de tomarle dos videos, uno cuando hizo un solito ahí en una silla Pero ya después le visite, o sea, al verle al niño con naturalidad, es lo de la música Ok, aquí estamos acompañados con nuestro amigo de la banda Discovery Y también el director de la banda La Primera ¿Y a dónde está el lugar? ¿Cómo se llama? Este lugar se llama Colonia Las Flores de San Francisco Gotera Estamos en la Colonia Las Flores de San Francisco Gotera En el lugar donde David está por acá, ¿verdad? Residiendo A unos cuantos metros de aquí Bueno, entonces vamos a bajar el equipo y todo Y vamos a ver qué reacción tiene el niño cuando vea la siguiente sorpresa Así que pausamos y regresamos Toma ¡GHAVED! ¡HORLO! 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 ¡Hey David! ¡Hola David! ¿Estás cansado? Sí ¿Estás cansado? No, pero me acabo de despertar ¿Por qué? ¿Estás cansado de la actividad? Sí, porque solo parado Bueno, allí estás poniéndote Un gusto, mi nombre es Jason Mucho gusto ¿Y David qué te llamas? Christopher David Christopher David, ok Mira, aquí vienen unos amigos que han visto el video que te tomó acá Y te traen una sorpresa ¿Nos dejas pasar a tu casita? Sí Bueno Ah, ok Vamos a ir por acá Entonces, acá tenemos al pequeño David Con permiso Gracias, hola ¿Tú eres la hermana de David? No, prima Ah, prima Yo también la trato como una hermana Ah, de veras, un gusto Mi nombre es Jason Noemí Y Noemí, un gusto Y aquí vienen unos amigos Bueno, él es el director de la banda La primera Dale Ahí está Ahí está Y ahí está De la tropa Discovery En esta oportunidad estamos acá Cayéndole de paracaidista, ¿no? Entonces, estamos acá porque gracias a él Véngase para acá, estimado Entonces, gracias a él se hizo mirar un video, ¿verdad? Donde él sale tocando Y tiene los instrumentos acá esos El rústico ¿Sí, el rústico? Sí ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Gracias Porque vamos a ver que, porque la historia tiene un inicio Pero hoy vamos a ver que es lo que él hace David Y que es su maestro de música, ¿verdad? Sí Ahí Entonces, él vio ese talento nato que él tenía Mientras eso pasa El señor director, no sé Si quieren, comienzan a armar esto O cuando ya esté Mejor cuando venga Mejor cuando venga él Ok, así que, así como un cake, ¿verdad? Un regalo sorpresa, como cuando es Navidad, ¿verdad? Ajá, aquí lo tenemos Ven, ven para acá Danos una demostración de cómo tocas Ahí está ¿Y eso quién se lo hizo? Mi papá ¿Tu papá? Ah, mira, qué ingenio, ¿verdad? ¿Qué edad tiene, David? Siete Siete años ¿Y desde cuándo te gusta la música? Desde pequeño ¿Desde pequeño? En cual, cuando tenía cuatro años en kinder Había una ronda de músicos con güiros y trompetas Y yo, yo, me, ¿cómo es? Me asusté Estaba bien nervioso por ir a preguntarle Y le pregunté a un señor que se llamaba Don Ergar Y me dijo que me podía entrar y me presionaron un güiro Ah, de veras ¿Puedes tocar el güiro también? Yo también traje el güiro Enseñanos cómo funciona el güiro ¿Tienes otra pieza que nos puedas compartir? No, ahorita con esa Pero aquí tenemos tu maestro Que te va a seguir enseñando más, ¿verdad? Así que otra vez Danos la pieza que te puedes Vamos a ver ¿Cuál es la ropa a tu corazón? ¿La ropa? ¿La crema? ¿O? Sí ¿Puedes abrirlo tú? ¿Quieres abrirlo tú? No, te lo hago 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 Aparte la familia del cobre Van a la primera Esta sorpresita Espero que te guste No, te lo hago No, te lo hago A mí me encanta andar en bicicleta Mi mamá me ha dicho que ya me deja ir más lejos Ahora voy a salir un rato y voy a andar más lejos Como yo solo doy ahí, no sé, una casa y allá arriba ¿Sí? Y ahora sí te van a dar permiso para que le des el bicicleta un poquito más lejos Sí Ajá, mira, ¿ya viste cómo están armando los instrumentos ahí? Mira Muy bien, emocionada también Te imaginabas tener algo así como esto Ah, mira Bueno, pongamos aquí a la mamá de David Acá Vamos a colocar ahí ¿Qué se siente que aquí tanto los de la banda La Primera y la tropa Discovery Le traigan esta sorpresa a su hijo? Bueno, una emoción grande porque no me imaginé que iba a tener Su propia timbaleta Sí, porque a él pues le encanta tocar Le encanta tocar Sí Y aparte de eso, ¿qué han observado hoy con los vecinos? Se le quedan viendo por el video, se le quedan viendo y dicen, ahí va el niño Bueno, en el centro ahora, ahí va el niño, ahí ve el niño de la timbaleta rústica Yo no sabía que me estaba haciendo famoso y mi mamá una noche me dijo, mira este video y ahí vi cuántos likes tenía Ah, de veras, ¿y te sorprendiste? Un instrumento de viento Entonces, y él siempre me dice, mamá me dice, yo quisiera que usted trabaje para que me ayude porque también quiere estudiar en un instituto, en un colegio de música Ah, miren, ¿y usted qué sacó a la universidad? Ah, soy licenciada en Ciencias de la Educación, en especialidad del primero y segundo ciclo de Educación Básica Ya, y no ha encontrado plaza No, sí, se ha encontrado Nada menos ayer fui a San Salvador Ajá Y ayer que la quisimos contactar a ella, andaba por allá por San Salvador viendo si en línea directa podían ayudarle, más sin embargo, yo tampoco sabía Para ver si había la posibilidad de algún interinato por ahí, pero ojalá que se dé la oportunidad también para ella, por bienestar de la visita Correcto, porque al tener trabajo tu mamá, tú vas a tener mayor garantía en seguir estudiando, ¿verdad? Sí ¿Y qué deseas hacer cuando seas grande? Es la pregunta del millón Eso es que estoy pensando, quiero ser músico profesional o ser músico para que los otros niños aprendan Me enseñan O sea que quieres ser maestro de música, o sea que quieres ser como tu maestro Ajá Ya tengo dos maestros, uno que he llamado Nero, como ya les conté, desde el pequeño Sí Él me llamó una timbaleta, de tres le quitó el del medio y ahí me hizo con un platito, igual como él, pero más pequeño me lo hizo Ah, de veras Bueno, entonces esperamos que todos tus sueños se hagan realidad, ¿verdad? Y aparte de eso, déjame contarte que aquí está el director de la banda La Primera Que también él quiere ofrecerte otras oportunidades, ¿verdad? Este, sí, como lo decía aquí, ¿verdad? Nosotros venimos como un músico más, ya a brindarle el apoyo a él, ya que miren esto no es para cualquiera, es un don que Dios le ha regalado a él Y que como él bien dice, ¿verdad? Lo que él quisiera cuando fuera grande es enseñar a otras personas Y los músicos tenemos que ser así, tenemos que ser unidos, tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos para que las cosas a futuro salgan mejor Y que más ejemplo del niño David, ahora venimos como banda La Primera y la tropa Discovery a cumplir un sueño que todo niño desea Desde niño uno desea tener su instrumento y tocar, verlo en un escenario y todo eso Este, nosotros como banda La Primera igual le apoyamos a él en las actividades que él pueda tener Y como la tropa Discovery, en seguir en su carrera lo que es la música Sí, por allí también escuché a un compañero de ustedes, ¿verdad? Del mismo staff De que le puede ofrecer, si en un futuro él pudiera, ¿verdad? Los recursos para que él pueda grabar algo también, ¿verdad? Sí, también, este, la tropa Discovery que cuenta con un estudio de grabación, ¿cierto? Un día él desea crear una canción o con su instrumento, quisiera grabar o desarrollar sus habilidades Igual las puertas están abiertas Bueno, entonces no importa la distancia, ¿verdad? Siempre el querer es poder Wow, aquí vamos ya En un momento bastante crucial ¿Y cómo te sientes haber utilizado una red social para dar o conocer a la gente? Bueno, la verdad es que no lo hice con ningún propósito así, ¿verdad? No es que es verdad, yo también soy músico, ando cantando en un grupo por acá Entonces, y aquí estamos desarrollando proyectos Yo, la verdad, no soy el maestro, el maestro es el compañero Gergaard Que, el cual menciona, pero estoy desarrollando un proyecto que no es para música Entonces, tenían una actividad que la montamos para ahora Con instrumentos de que ellos tenían que elaborar ¿Verdad? Y la creatividad de eso, por lo tanto, hizo que Entonces, y fue algo así espontáneo Estábamos en un momento recenso Y él comenzó a hacer un solito ahí en percusión Y me llamó la atención y yo lo grabé Y yo le conocí a mi amigo Caracito Me estaban llamando todos De diferentes lugares Para que lo pusiera todo público Para que lo compartiera ¿Cuántas reproducciones ha alcanzado hasta la fecha? Ayer ya llegó como a las 40.000 reproducciones Y sigue reproduciéndose y compartiéndose, ¿verdad? Sí, sigue reproduciendo y hay muchas personas que están con la disposición de querer ayudar Ojalá que esto motive también a otros niños, ¿verdad? Porque de eso se trata Él lo trae allá bien naturales Algo que, bueno, a mí me hizo, su historia me hizo recordar mi historia Yo creo que la historia de un músico siempre es sufrido Entonces, y, y... Pero a la larga hay un disfrute Y que, bueno, que existan también personas Un espacio para que también tengan la oportunidad que ustedes les están dando Ojalá siempre, o si siempre les digan ayudando Porque ese es el sueño de todo maestro Ver a sus estudiantes, que sean personas de bien y de mucho éxito Bueno, muchas gracias Y, bueno, vamos a pedirte también una autorización Para poder bajar el video Un fragmento y colocarlo en el reportaje Tenemos su consentimiento para poderlo bajar Y meterlo, porque mucha gente va a decir Y en nuestra plataforma no está Entonces, nos da el permiso para reutilizar un pedacito donde sale Ahí, todo igual, no, 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 no afecta a él y a su familia Mira, ahí se corte Pero la mamá tiene que, ella tiene que decir ¿Puedo mandar el video a tu hermano? Sí Está bien, nos da el permiso para extraer un, ¿verdad? Como estamos hablando que es un menor de edad, ¿verdad? Y tenemos que darle también su, digamos, su posición, su valor, ¿verdad? Entonces, aquí también, igual, ¿verdad? Pedimos su consentimiento para publicar este video, ¿verdad? Para que otras personas lo vean Y si quieren apoyarle a la causa, ¿verdad? ¿A qué número de teléfonos se pueden contactar? Eh, al 63-6782 ¿Tiene WhatsApp activo? Sí, WhatsApp Ok, ¿y quién contestaría? A mi persona ¿Cómo es su nombre? Noemí, la tía de verdad Ok, ¿y su esposo no tiene teléfono? Sí ¿Cuál es el número de teléfono a su esposo? 78-86-6904 Ah, ya Antes yo tenía un teléfono, pero dio un apagón cuando estaba cargando y... Sí Bueno, bueno Entonces, eh, gracias por, por todo, ¿verdad? Mientras seguimos acá, viendo cómo arman el instrumento Vamos a despedirnos acá, y muchas gracias, maestro, por, por darnos la oportunidad de traernos hacia donde la rima Ahí está Ahí está Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? No, ya está aquí ¿Qué pasa? ¿Quién, quién, quién? ¿Tú eras amigo de él? No Sí, sí Nahum se llama ¿Cómo se llama? Nahum ¿Qué tal Nahum? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo te sientes ver aquí a tu vecino, ya que tiene sus nuevos instrumentos? Bien Bien, ok ¿Y lo admiras por el talento que tiene? Sí Bueno, qué bien Esta me gana a mí, porque yo te puedo darte el dinero ¿Ah, de veras? Sí, en los puntos ahí se pone Ajá, mira, 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 mira Ahí, ahí estamos ¿Y dónde está mi mamá? ¿Cómo lo que se llama? Él también, si puede andar... Conoce a mi caballita en la bicicleta Ajá, de veras Él lo hace como en 5 segundos Ok Entonces, lo que queremos, me dijo, recuérdeme su nombre Noemi Niña Noemi Lo que queremos es lo siguiente Este, nada más es el inicio de la bendición que posiblemente le caiga a su hijo y a usted, ¿verdad? Esperamos que a través de este video puedan otras personas, ¿verdad? Bendecirlos a ustedes Ya Sabemos que hay otras... Pueden haber otras personas en el camino que les quieran dar una bendición Entonces, usted puede agarrar cualquier bendición que sea de beneficio para su hijo Así que, algunas palabras para todos aquellos videos... Personas que van a ver este video Pues, decirle que gracias por haber hecho viral el video Pues, todos apoyaron de una u otra forma para que el niño tuviera su propia timbaleta Y gracias a ustedes, pues, yo sé que vienen de lejos Y, pues, mil gracias Bueno, este, sí Eh, agradecer el espacio a la mamá de David Incluso a David por... por habernos... hacer hecho llegar hasta acá Este, para nosotros no importa la distancia Sino que lo que nos importa realmente es que él se sienta feliz Y que el crecimiento cada día vaya a ser lo mejor Bueno, así es, y felicitarlo a David por el talento que tiene Y a usted por el apoyo que siempre le brinda Y... Imitarle a que siempre lo siga apoyando Porque la música es algo que cuesta, pero al final es demasiado bonito Y él puede lograr, puede lograr todo lo que él se proponga Y pues, como dijo mi compañero, no importa la distancia Cuando uno quiere ayudar, de verdad lo hace, no importa donde estemos Y para nosotros es un placer poder traerle este instrumento a él, a David Bueno, David, y para finalizar este video, tocanos una vez más la pieza Bueno, y con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje Adiós Adiós Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño O si no, te lo dejamos en la descripción de este video Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura Solo debes darle click al que más te guste Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos No olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros Y nos vemos en el próximo video reportaje Adiós 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 Adiós